Hola, hola, ¿qué tal? Cuponeras, cuponeros, bienvenidos nuevamente a un videíto más. Les quiero mostrar la compra que acabo de realizar en la tienda de Dólar General, ¿ok? Estuve tratando de conectarme, ya ven que pues en la mañana estuve mostrándoles varias compras que realicé aquí en esta tienda y estuve tratando de conectarme nuevamente para mostrarles esta compra para las personitas que pues todavía no han salido para Dólar General. Y pues lamentablemente YouTube no nos estaba notificando, así que pues mejor decidí grabarles el video y subirlo rapidito antes de... Pues espero, les digo que todavía no se vayan ido. Esta compra me quedó por 21 centavos cada producto, ¿ok? 21 centavos cada producto, ya con descuentos. Los descuentos son los cupones, el reembolso de Shopmium, ya con todo eso incluido, ¿ok? Bueno, chicas, miren, aquí les voy a mostrar el total. El total a pagar era de 12 dólares con 50 centavos. Dejen que enfoque. Luego esto no quiere enfocar, ahí está. 12.50, ¿ok? Ahí están los cupones que se me descontaron perfectamente, ¿ok? Ahí están todos los cupones y déjenme decirles, no sé si, pues para las que vean mis videos, les comentaba que no me estaba funcionando mi cashback. El problema no era mío, el problema era de las cajeras. En lugar de reducirse la cantidad, se sumaba a mi total. El problema no era mío, les vuelvo a decir a las cajeras. Hasta que ahorita intenté de nuevo, tenía 9 dólares en una cuenta y les comenté y pues no, se me volvió a subir. Y después, chicas, le dije, lo están usando como una tarjeta de regalo. Y me dicen, no, ay, es que no sabíamos eso. Bueno, yo pagaba siempre sola, la pistolita dejó de funcionar y ya no pude escanear mi cashback. Entonces, por eso me tocó pagar con la cajera. Y que creen que sí se me quitó mi cashback. Yo súper emocionada, yo bien feliz de la vida porque por fin pude utilizar mi cashback. Ok, entonces otra vez cuando hay cashback, yo voy a estarlo utilizando ahí en dólar general. Yo estoy bien emocionada, miren. Al final terminé pagando, dejen que enfoque bien esto. 3 dólares con 50 centavos y ya con impuestos incluidos, ok. Me cobraron 2 dólares de impuestos. La compra esta queda en 1.50 rebajando todos los cupones y todo, reembolso y todo, ok. Pero va a quedar de esta manera, miren. Van a estar agarrando 2 Glade. Cada uno tiene el precio de 2.25. Hay cupón digital de 1.50 en la compra de 2, ok. Los Elvip tienen un precio de 4.50 cada uno. Cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Para quien tenga los rastrillos, pues puede agregar los rastrillos. Quien no lo tenga, agregue otra cosita de las que les he mostrado en la semana, que tiene cupón digital y que tiene reembolso. O que nada más tiene cupón digital. Ok, checas, no importa. Estos tienen el precio de 5.50. Y está un cupón digital de 4 de descuento en la compra de 1. Para las pastas tienen el precio de 4 dólares cada uno, ok. Los teníamos hace unas semanitas, los teníamos en 3 dólares. Ahorita está ya en 4. Si fueran en 3 nos quedaran totalmente gratis, pero nos toca pagar creo que un dólar por cada una. Si las quieren comprar solas, ok. Pero hay cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Precio de cada una de 4, ok. Entonces déjenme hacer rapidito mis cuentas. Les digo, ahora no les grabé en la tienda agarrando productos, mostrándoles todo. Por la razón de que pues yo ya había sacado mis cosas para transmitirle en en vivo. Y pues no estaba notificando. Así que pues decidí subir el video. Para que pues así puedan verlo. Y no que en el en vivo si no notifica, pues no va a haber nadie que lo vea. Y no van a poder aprovechar la compra, ok. Entonces yo voy a hacer mis cuentas. De cuánto era lo que tenía que pagar. 27 dólares, ok. 27 dólares es lo que se tenía que pagar, ok. Antes de todo, de descontar todo, ok. Entonces chicas, de esos 27 dólares, descuento primero el cupón de 5 en 25 del día sábado. Después descuento 1.50 para los Glade. Ay no, 150. Siempre me ha de pasar lo mismo chicas. Siempre. Bueno, eran 27 menos 5 del día sábado menos 1.50 de los Glade. Menos 3 dólares de los, el VIP más 4 de los rastrillos. Sería un total de 7. Menos para la pasta son 3 dólares, ok. Y nos quedaría la compra por 10.50, ok. Si quieren comprarla así sin reembolso, sin nada, va a quedar 10.50 antes de los impuestos, ok. 10.50 antes de impuestos. Pero, tenemos para los Glade. Lo bueno es que en este otro teléfono tengo una cuenta de ShopMio. Para los Glade. Déjenme escanear rapidito, ok. Tenemos 1.50 en la compra de 2. Para los Garnier. 3 dólares en la compra de 2. Y para la pasta, si los rastrillos tienen el reembolso activo todavía, pueden agarrar en los rastrillos, ok. También reembolso, déjenme escanear rapidito, ok. 3 dólares en la compra de 2, ok. Los Glade también tienen en iBota 1.50, ok. Entonces, chicas, aquí en total se me hacen 3, 3. Son 6 más 1.50. Son 7.50 en ShopMio, ok. Déjenme descontar rapidito. 7 menos 7.50. Nos quedan por 3 dólares todos los productos, ok. Todos los productos. Más aparte, iBota tiene 1.50 de reembolso a la compra de 2 Glade. Esperando que nos los regrese, ok. Y al final esta compra nos queda por 1.50. Dividido entre 2, 4, 6, 7 productos. Nos queda por 21 centavos, ok, chicas. 3.21 centavos por producto, ok. Está excelente la compra, chicas. Recuerden que la compra nada más va a ser para el día de hoy, sábado, ok. Porque lo vamos a estar combinando con el cupón de 5.25. Entonces, así la compra, pues, se nos hace mejor, ok. Se nos hace mejor el total, la compra, ya con reembolsos. Y, pues, sin reembolsos. Sin reembolsos, ya sea de Shopping, de iBota, van a estar pagando 10.50 por todo antes de impuestos. Que tampoco se me hace tan mal, ok. Para quien necesite estos productos, pues, ahí puede estar aprovechando esta compra. Y, pues, espero que puedan aprovechar las compras que les compartí. O, pues, si hicieron compras por ahí. Compártanme, chicas. Compártanme lo que ustedes estuvieron comprando. Yo siempre les digo, compártanme, compártanme lo que compren. Ya si yo lo comparto en la comunidad o, no sé, si ustedes gustan compartir, comparten, ok, chicas. Y me encuentran como, ay, se metió una abeja. Me encuentran en Facebook también como M&M's cuponeando, ok. También me encuentran así. Igual en todas mis cuentas. O sea, ay, no hay muchos animales aquí. Déjenme cerrar las ventanas. Ay, miren, miren, miren. Se pasó uno. Miren, ahí anda, ahí anda. Ay, no, yo les tengo mucho miedo a esos animales. Ay, no. Y siempre que les grabo un en vivo aquí fuera de la tienda, siempre me pasa lo mismo. Siempre se me meten las abejas, los animales. No, yo les tengo mucho miedo a los animales. Ya ni sé qué estaba diciéndoles. Ah, sí, les estaba diciendo que me encuentran en Facebook, en TikTok, en Instagram. Igual me encuentran como M&M's cuponeando. Para quien guste, seguirme en mis otras redes sociales. Nada más utilizo más el, el, la cuenta, pues aquí en YouTube me conecto más, ¿sabes? Me entro trabajando. Y en Facebook también, ¿ok? En Facebook también me conecto. Ahí, pues, les respondo sus dudas, sus mensajes, por quien guste, para quien guste, mandarme mensajes, ¿ok? También compré los pañales, chicas. Para eso estábamos teniendo un reembolso en mi bota. Creo que ya no está el reembolso, ya lo quitaron. Pero, pues, de todas formas, yo ya saben que los días sábados siempre tengo que estar comprando pañales para mis niñas. Y, pues, me toca comprarlos, este, al precio que esté. Pero, pues, yo me espero siempre para los días sábados. Por ahí, este, quien compre pañales, no, no lo compren la semana. Compren el día sábado para que les descuenten el cupón de 5.25. Lo único que tienen que comprar es la pura caja de pañales. Ya califica bien porque cuesta 25.50. Y les queda al final por 20.50. 5 dólares son 5 dólares, chicas. Que nos vamos a estar ahorrando cada semana. Yo el otro día estaba checando cuánto es lo que me he ahorrado. Cuánto es lo que he gastado en pañales en estos últimos meses. 1,500, casi 1,600 dólares me apareció ahí. Que es lo que he estado gastando en estos meses, últimos meses. Yo creo que se viene haciendo algún, algunos 11 meses. Según, según dice ahí que 1,500, no sé. No creo. Se me hace mucho dinero. Bueno, pero ahí decía eso la aplicación. Pero la verdad es que me ahorro bastante. Me ahorro bastante en los pañales de esa manera. Y, pues, cuando tenemos reembolso, pues, nos queda mejor. O cuando tenemos cashback. Casi no he visto el cashback de los hobbies. Una sola vez lo vi, parado a la general. Pero, bueno, chicas, ahí está la, para quien guste, aprovecharlo de esa manera. Les digo los pañales. Y, pues, esta compra, chicas. 21 centavos, 21 centavotes. Yo sé que hay muchísimas de ustedes que sí utiliza Shopmium. Que sí utiliza Amazon Alexa y Bota para sus reembolsos. Así que está excelente esta oferta, ¿ok, chicas? Para quien guste, aprovecharla. Y, bueno, chicas, yo las dejo. Espero que puedan aprovechar. No se les olvide compartirme sus compras, ¿ok? Dejarme sus comentarios, sus likes. Y, pues, compartir, chicas, para que más personitas aprendan a coponear. Para que más personitas estén ahorrándose su dinerito, ¿ok? Bueno, cuídense mucho. Y Diosito las bendiga. Nos vemos en otro próximo videito. Bye. Chau.